Maricones El día viviré Vistiendo la amarilla De noche en la oscura Me acompañará Serás tú para mí Lo mejor de este mundo Me voy Pero te juro Que el domingo volveré Vas a ser Por siempre mi pasión Barcelona Te llevo en el corazón Gritaré Con locura Soy de la sur oscura La barra más arrecha Del Ecuador Vas a ser Por siempre mi pasión Barcelona Te llevo en el corazón Gritaré Con locura Soy de la sur oscura La barra más arrecha El Ecuador El Ecuador Barcelona Barcelona El día viviré Vistiendo la amarilla